Hola, bueno, bueno, tengo algunos amigos, queridos amigos que nos visitan a este evento muy importante. Me placer estar en este momento compartiendo estas experiencias con ustedes. Vamos a, en esta oportunidad, mostrarles algunos avances y desafíos que nosotros, aquí en Bolivia, y principalmente en nuestra institución mundial, donde estamos trabajando durante varios años, nosotros hemos desarrollado, se refiere básicamente a la examinación artificial mundial. Bueno, de manera rápida vamos a mencionar que la Universidad Católica es una de las universidades acá en Bolivia que se dice investigaciones médicas, y prácticamente es la primera universidad que tuvo sus unidades académicas en los municipios, en el campo, ¿no? De ellas son, por ejemplo, la unidad académica de UANAP, de donde vengo yo a representar en esta oportunidad, y esta universidad se dedica a la formación académica, a la investigación y a la interacción social. Tiene varias líneas de investigación, el día de hoy vamos a ver el tema de deproducción y mejora genética. Básicamente, voy a presentarles el libro que hemos publicado, que se denomina Manual de Insemitación Artificial, que también es un americano, y los detalles los vamos a ver en este momento. Bueno, para el mejoramiento genético de UANAP es importante implementar programas en nuestras oportunidades, y el programa de depuramiento genético de UANAP, en Bolivia, aún está todavía en proceso. Muchos en UANAP, en La Paz, en Cotocín, han intentado implementar un programa de depuramiento genético de UANAP. Sin embargo, hay problemas, y hasta la fecha, aún no tenemos un diferente programa de mejora genética en UANAP. Pero, este programa debe lanzarse, debe tener herramientas, y una de las herramientas que puede utilizar el programa de depuramiento genético, es la insemitación alternativa. Bolivia tiene la mayor cantidad, o la mayor población de llamas, esa es nuestra fortaleza, y sobre el cual nosotros debemos trabajar y fortalecer nuestra producción. Dentro de todas las biotecnologías que se aplican a la mejora genética, la inseminación artificial es una tecnología de mucha importancia, básicamente para el uso óptimo de los machos. Hace muchos años, había muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, la alta viscosidad del semen, los problemas de los métodos de colección del semen, poco volumen de rellamado semenal, problemas en la dilución del semen, baja vitalidad de los descongelados, limitaciones en la técnica, básicamente de la inseminación artificial y otros. Entonces, era difícil implementar la inseminación artificial en comunidades con dos ramas, hace algunos años, pero hoy en día las cosas han cambiado. Solamente, de esta parte, quiero mencionar, de que hace algunos años, de los años 90, solamente se realizaban pruebas en unidades experimentales, en universidades, ahí tenemos Condorini, tenemos Patacamaya, Icauta, donde se hacían pruebas de inseminación, pero sin resultados exitosos. Desde 2000 a 2010, ya se han realizado algunas técnicas como la fútbol de rellamaría, los métodos de colección y congelación, y las primeras pruebas de colección de embriagones. Desde 2010 a 2018, ya hemos comparado los métodos de colección, algunas enzimas naturales y artificiales, y aplicamos todos los métodos de inseminación en las comunidades. ¿Cuáles son los avances? Ustedes pueden observar, ese es el nuevo método de inseminación que nosotros aplicamos en cámara. Desde hace muchos años, se han practicado muchas técnicas, como la electrodiagulación, la vagina artificial, la vagina artificial, la aspiración moscópica, y durante muchos años se han tenido también muchos resultados. Esta es la primera técnica que nosotros hemos utilizado, que es la vagina artificial, y esta técnica también los resultados interesantes. Estas son las primeras pruebas que me hacen de acuerdo a la doctora Juliano, cuando venían aquí en una cuna, y ahí está la doctora Virginia Trasobras, que nos enseñaba la técnica de la electrodiagulación. Hemos avanzado sobre ello también y tenemos los siguientes resultados. Fíjense, estos son nuestros resultados respecto a la electrodiagulación. ¿No? Lo que nos interesa en aquí es el volumen, ¿no? Es prácticamente el volumen y las concentraciones termáticas son claras para realizar la inseminación artificial. Pero sí, sin embargo, ustedes pueden observar la electrodiagulación, la electrodiagulación tenía 1.4 del promedio. Según los estudios que nosotros hemos hecho allá en Temaná, uno de nuestros investigadores, colegas, Crispe, ha realizado ya el grado del promedio del 1.4, bajo cantidad de volumen. Con vagina artificial, nuestro promedio fue de 3.2, ¿no? La vagina artificial modificada, usaba un maniquí de compadre. Y solamente la vagina artificial, ¿no? 2.2 m. También hemos conectado con fundas intralaginales, el promedio es de 2.5 m. Y la aspiración vaginal, el método que nos da, un promedio de 13 m. Entonces, esos son los resultados en volumen. Pero también nos interesan nosotros los resultados de concentración espermática. la mayor cantidad, la técnica que nos ha dado mayor cantidad de espermatozoides por MR, son, la técnica, la técnica que nos dio mayor cantidad de espermatozoides por MR es la vagina artificial. Sin duda, es la técnica que nos da mayor cantidad de espermatozoides por MR. Y la técnica que nos da menor cantidad de espermatozoides por MR es la técnica de aspiración vaginal. Entonces, es clave la concentración espermática y también el hume en este aspecto. No vamos a detallar todos los otros aspectos que tienen más que hacer en estos trabajos. También hemos revisado las pruebas, una investigación definida al efecto de la conservación espermática con diferentes sustratos de dilutores. Dentro de eso, a las 120 horas, el mejor dilutoro de sustrato para mantener a los espermatozoides fue el dilutoro 3, trisiana con cosa. Entonces, nosotros hemos visto las características de este dilutoro y es por el cual nosotros recomendamos también más adelante el trabajo. Aquí podemos ver la evaluación del efecto de dilutores de conservación sobre la vitalidad espermática, ¿no? Se desligeraron a las 48 horas. Después de la colección, a las 48 horas, hemos evaluado qué tal el testigo sin ningún punto y a las 48 horas, cómo se encontraban los espermatozoides con el dilutoro 3, y también podemos ver tal vez ahí. No se puede ver el video, pero... Bueno, voy a explicarles que aquí, por ejemplo, no tiene mucho movimiento, ya hemos hablado sobre la movilidad en la domenicia anterior, pero a las 48 horas, cuando el dilutoro, yo hiciera una cosa, prácticamente presentaba una movilidad activa a los espermatozoides. Entonces, viendo esas observaciones, se avanzó. También hemos utilizado nosotros para este tema de la viscosidad, ¿no? Algunas enzimas como la proteasa, la cola genasa, la pentidasa y la paparilla, ¿no? y básicamente la cola genasa es la que actuó de manera directa sobre la viscosidad, ¿no? Y ahora lo tendríamos en un poco más fluido. Entonces, esas son las características de los eyaculados con los cuales nosotros hemos trabajado, y las enzimas también que hemos probado, si nosotros decidieramos trabajar con eyaculadores conectados en la máquina policial. También hemos realizado y hemos hecho una evaluación de la composición bioquímica del plasma serenal de eyaculado conectado a nivel intrauterino y llamas, prácticamente en la colección coscópica, y esos son los resultados incomparables con lo que nos decía Bernardo ayer, básicamente tienen valores más bajos. Entonces, sobre esas características yo creo que tenemos que seguir estudiando las copulas que son medicinas. y también otro de los resultados que hemos evaluado fue, ¿qué cantidad de eyaculados encontramos en el eyaculado con la técnica de los cópulas o la aspiración vaginal? Fíjense, fíjense, tenemos la mayor cantidad de eyaculados en los eyaculados tenemos en los eyaculados. Entonces, esto nos muestra que hay buena cantidad de eyaculados en ese método de eyaculados. Básicamente, en el sentido de esos resultados, ya nosotros hemos planteado una técnica de examinación policial. ¿Qué haciendo primero? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para implementar la técnica de examinación al policial? Número uno, selección de las eyaculadas. ¿Qué aspectos poseerá la condición corporal de las eyaculadas? Que estén libres de enfermedades, tener identificación y registro y descartar a aquellos que tienen de toques. Si ahí sale la selección con sus características productivas, quizás no se lo tiene. Hay muchos, hoy en día ya tenemos varios programas que pueden hacer, hacérnoslo de manera fácil de su trabajo, y se puede, en base a eso, ya lo sabes. Y la cátedra, se hace un día más atrás, ya para realizar prácticamente la examinación. ¿A quiénes se examinan? ¿En qué momento? ¿Con qué tipo de sede? ¿De cuál lo ha hecho? La técnica que nosotros hemos utilizado, que nos ha funcionado muy bien, es de vivir modificada. En los machos, valía un poquito la cosa, pero lo que tenemos que evaluar es realizar la evaluación seminal, hacer la evaluación fenotípica, en el equipo tenemos condición corporal, testículos, liberación de pele, no sirve de nada tener un macho en el motor con buenas características, pero, si no está liberado, el macho no sirve. Entonces, es imprescindible realizar las excepciones en los humanos. Los defectos y otros. Un aspecto importante, el seco productivo, el peso adquisitivo, la ganancia diaria de peso, el seco re productivo, características de dominancia, segregación, etc. Y, en machos, también requerimos realizar la categorización de las llamas para cuáles son nuestras mejores llamas. Básicamente, antes de la examinación artificial, se realizaron el examen de salud y también trabajamos separados con llamas hembras primensas y llamas hembras y maras. La técnica de reducción de la curación que hace muchos años era un problema. Nosotros tenemos dos opciones para hacer reducción de la curación. Esto también no lo hemos investigado en la universidad nosotros, pero también hay autores que han colaborado con estas oponas y estas técnicas. Por ejemplo, la aplicación de 0,5 ms de plasma que prácticamente nos impusen la curación o la aplicación de HSG, no. La cantidad de 766 son unidades internas y no es vía hidra muscular. Son prácticamente métodos de protección de la curación y llamas muy efectivas. Bueno, nosotros, aparte de realizar todos los trabajos de investigación en la universidad, ya nos hemos ido al campo a realizar la examinación artificial. hemos escogido prácticamente para hacer este trabajo en campo, hemos utilizado los mejores productores de nuestro país, los ganadores del concurso nacional de canéridos realizado el año pasado. Entonces, esto, por ejemplo, es el macho ganador y el cual, de ese macho nosotros hemos colectado el semen. estamos haciendo la colección de semen y aquí ya tenemos el semen prácticamente colectado. Aquí estamos haciendo el cargado de la pancuela. Lamentablemente no arranca los niveos, pero esto nos muestra la técnica más o menos de manera de cómo se hace la colección de semen. Ahora hacemos aquí podemos ver los diferentes ejaculados que nosotros hemos obtenido para realizar la exigenación adolescente. Evidentemente, con la técnica post-opular vamos a encontrar la semen de color rojizo, pero cuando tenemos buena concentración de sermanos se necesitan los plasmes. Prácticamente nosotros, lo que nosotros necesitamos es esto. Bueno, una vez la visada una vez realizada la colección y ya tenemos el semen, tenemos que hacer nosotros la evaluación del semen, evaluamos rápidamente el volumen, el color, la viscosidad del semen, la vitalidad y la motilidad. Y clave también la concentración espermática de los espermatozones. Hacemos la división de acuerdo a la concentración la división como hacemos como nosotros 1-1, 1-2 o 1-3. Es igual a tener mucho la concentración espermática y los diputores que nosotros usamos para realizar la sensación arterial, estrición, la glucosa y además son los mejores diputores que a nosotros usar el cerebro para hacer este trabajo. Bueno, la deposición del semen se realiza con la prueba de una estéril vaginal modificado para llamas básicamente en la longitud y la técnica es el tabú. Pueden observar cómo se ve el trabajo de la incidencia. Bueno, esta técnica es menos invasiva que la otra técnica que la anterior técnica que se parecía de movimientos donde se tenía que introducir y llamar por el centro y tenía que ubicarse con nosotros a más de productivos y guiar la pipeta y todo lo demás. Básicamente en esta técnica es menos invasiva solamente se utiliza el respeto y eso nos ayuda a llegar hasta la serie y con la pipeta se pasa y se deposita el salón. Bueno, este es el resultado del trabajo que la verdad de toda la raya no sé cuántos productores que están también por acá aunque les cuento que no se les ha de trabajo y estos son algunos resultados. Este es el primer trabajo de inseminación artificial que hemos empezado a punto donde se ha tenido un porcentaje de una carrera del 60% y la fertilidad del 71%. Esto es popular según las depresiones en llamas con algunos objetivos a los que la aguacan públicamente. Pero en el tema de fertilidad ya he inseminado con el método de la aspiración básica tenemos una fertilidad del 67% del 67% del 67%. Hoy día no encontraba con los productores volvemos a desarrollar el trabajo. Ya tenemos los registros de los nacimientos desarrollados con nuestra técnica y yo creo que más adelante ya vamos a poder mostrar los resultados. Y Chile está desarrollando el seguimiento al nuestro. Estos son algunas crías de inseminación artificial con la técnica de la vida artificial que han nacido al año 2006 en octubre. Aquí se puede ver que hemos utilizado el macho y el macho la dominante. Y esta es la primera cría de inseminación con la técnica de aspiración vaginal. Bueno, ¿qué reyes tenemos? Primero, aprobación de la ley de camélidos aquí en Bolivia. General, medio de valor agregado para los camélidos, no solamente pensar en fibra y en carne, pensar también que esta mañana cuando el simonía de Hernán Fallec decía la orina de la llama, la leche de la llama o la leche del canello o del gromelario. ¿Por qué no pensamos en la leche de la llama o en la orina de la llama? Puede ser también, puede tener características peculiares. Entonces, si encontramos que la orina de la llama tiene características para contrarrestar el cáncer, pues, vayamos por ese camino. Entonces, este gran medio de valor agregado para los caminos. generar proyectos multinacionales en convenios estratégicos con otros países es lo que nos falta y Bolivia está dispuesta para realizar estos trabajos. Implementar programas de mejoramiento de nuestras autoridades, si es que hay autoridades de nuestro país, implementamos el programa en Bolivia y continuar el trabajo de la comunidad. Bueno, he traído el texto que también lo tengo acá, no ir a los que antes de salir vamos a poder distribuirles también todas las decisiones para que ustedes puedan ver el trabajo que nosotros ya hemos pasado en el texto. Bueno, para finalizar, quiero agradecer su atención y también quiero agradecer a la institución que me está apoyando en esta oportunidad y también lo agradecer mucho de esto. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. Gracias.